¡Suscríbete al canal! Muchas veces hice cosas que nadie comprendió Mientras tanto alguien pensó que yo no era para vos Y eso no nos afectó Muchas veces hice cosas que nadie comprendió Y ahora estoy mejor Y eso es para siempre Para siempre Para siempre Para siempre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!